No, mi amor, no. Adriana. Volviste. Volviste, mi amor. ¿Quién eres? ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué me tratas como un extraño? Diego, no te haces por vencido. Llevo tu corazón conmigo. Te recuperaré. Cueste lo que cueste. En Otra Piel. Estrena martes 18 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo.